Hola, bienvenidos. Encontré una noticia en el sitio www.gamernationpro.com que quería compartir con ustedes. Es acerca de una nueva idea para la Edgewatch 720. Voy a comenzar leyendo la noticia. Ya habían pasado varias semanas sin una dosis de rumores sobre las características de la consola de próxima generación de Microsoft, la Edgewatch 720. Hoy, el sitio británico CBG ha revelado posibles nuevas características de la consola, que permitirán convertir nuestra sala de juegos en un auténtico escenario 3D, donde se reflejarían los entornos del videojuego que se están reproduciendo. Una patente de Microsoft muestra que la nueva tecnología sería capaz de proyectar en 360 grados los entornos del juego, por lo que las paredes de nuestra habitación pasarían a convertirse en el escenario de juego, usando una increíble y avanzada tecnología de proyección apreciable por unas gafas de realidad aumentada. El mismo aparato tendría sensores de profundidad 3D para detectar la posición del usuario en la habitación. Muy posiblemente Kinect sería el complemento perfecto para esta nueva patente de Microsoft. Debemos señalar como punto importante que la patente requiere de las gafas de realidad aumentada, mencionadas anteriormente y que serían esenciales para el funcionamiento de la proyección 3D, ya que gracias a las gafas se podrían generar hologramas 3D en la habitación, para crear una nueva e impresionante forma de intersección en los juegos. Esto nos permitirá interactuar con los videojuegos de una forma nunca antes vista y realmente impresionante. Solo el tiempo dirá si esto Microsoft logrará convertirlo en toda una realidad. ¿Imaginas tu habitación siendo el escenario de un enfrentamiento del Call of Duty? ¿Crees que lo veamos en la Xbox 720? Y ahí fue la noticia. Mientras que mi opinión es que creo que faltará mucho para esta tecnología y que me parece que será bastante costosa, pero si se llega a implementar será un gran avance porque estaríamos sumergidos en el mundo virtual y se ampliará un montón. Lo que sí aumentará la dificultad del desarrollo de videojuegos y creo que quizás... que quizás sí, sea una gran idea. Es una gran idea. Falta que se haga realidad.